El incendio denominado Butterfire, que se ha desarrollado en el estado de Oregon, en Estados Unidos, ha consumido más de 80.000 hectáreas y hasta el momento solo se ha controlado el 5% del siniestro. Este incendio recibe su nombre debido a la magnitud que tiene y a la alta cantidad de humo que genera en la zona. Estos son factores que han impedido controlar el fuego a los bomberos y personal del departamento de policía de la ciudad de Sprague River. Butterfire surgió el pasado 6 de julio y es el incendio activo más grande en todo el país norteamericano, donde se calcula que la extensión que tiene equivale al tamaño de Nueva York. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Estados Unidos trabajan sin parar en la contención y extinción de este desastre, aunque por la fuerza de las llamas han tenido que pausar por minutos con las actividades. En total, más de 60 ciudades de Estados Unidos se han visto afectadas por este fenómeno. Cabe recordar que durante los incendios del 2020 superaron la cifra de 9.000, afectando a más de 4 millones de acres y provocando la muerte de al menos 33 personas. Informo por El Capitalino, Michelle Jiménez.